Consejos de mancos para mancos en Projects on Void, edición mods. Como muchos ya sabemos, el juego arrancó casi al mismo tiempo que el brote del virus Nox, lo que muchas veces, al menos a mí, me hizo pensar qué pasaría de acá a un par de años. Bueno, hoy vamos a hablar del mod 10 años después. Desarrollado por Dane, es uno de los mods más solicitados en muchas de las aventuras temáticas de hoy en día, como las de Stalker o las de The Last of Us. Y entre muchas cosas, para que se adapte mejor a tu partida, vienen en distintos volúmenes de vegetación, aunque el consenso general dice que ajustar la vegetación en low es la mejor opción de todas.